Hola amigos que tal, bienvenidos de nuevo a esto que es sondeo.com Mi nombre es Cristian Barragán y bueno para nosotros es un placer ofrecerte este canal en el cual tu puedes expresar tus puntos de vista sobre temas que te afectan, te benefician y desea ser escuchado Y bueno en el siguiente sondeo fuimos con algunos locatarios de la zona céntrica de Colima Para que nos dieran su mensaje navideño y veamos que contestaron Hola mi nombre es Jaime Castañeda, soy del Trapiche, tengo un pequeño negocio aquí en Vicente Guerrero 155A Tengo, debo de tener 8 o 9 años aquí sirviendo, dando servicio de máquinas de coser a domicilio, las traen aquí como quieran A veces las asesoran una cosa, otra cosa, vienen o van como quieran Y estamos aquí para desearles una muy, muy, pero muy feliz navidad a todo el público y a toda la gente Y que todos, todos, todos tengan su feliz navidad y año nuevo Yo soy Juan Carlos Castillo, buenas tardes a todos los que nos ven Estamos aquí en la panadería La Tradicional Un expendio de pan que ya tiene más de 80 años trabajando en el mismo lugar aquí en Colima Y seguimos trabajando y es un negocio completamente y netamente familiar Y quiero desearles a todas las personas que nos ven una feliz navidad y un próspero año nuevo Y como un pequeño mensaje, pásenla bien y vivan un día a la vez Mi nombre es Raimundo Arcega Vargas, yo estoy en Conocencia Médica de la Cruz Roja Mexicana Jefe de Guardia del turno despertino Y bueno, desearles a todos los colimenses feliz navidad Cuídense mucho, no tomen, conduzcan con precaución Y tengan muchas precauciones y van a quemar cuetitos Mi nombre es Clotilde Martínez Gaitán Este, mi oficio es zapatera Y ya llevo en este oficio más de 30 años Y en esta navidad, si tienen a su familia aquí, pues que la disfruten Mira, mi nombre es Alejo Becerril Tengo 16 años dedicado a las artesanías y a dar clases de artesanías Y pues ahorita lo que puedes ver es mi última producción Todas las figuritas están hechas a mano Tengo aproximadamente 80 modelitos diferentes para que escojan Y este más que un negocio es mi hobby Tengo 5 años dando el mismo precio Es una temporada para perdonar, para acercarse a todos nuestros familiares Algunas ocasiones quizás sea nuestra última oportunidad con las personas mayores Hola, soy Sayana, trabajo aquí en Las Puentes desde hace una semana Y pues les deseo a todos una feliz navidad y se la pasen bien con su familia Mi nombre es Edwin Yo me dedico al comercio, también soy estudiante Aquí lo que venden mis padres básicamente es ropa, lencería, tangas, pantaletas Ropa interior para caballero y dama La tienda se llama Sweet Seduction, estamos enfrente de Catedral A un costado de Catedral Bueno pues yo les deseo una feliz navidad a todos Próspero año nuevo y que la pasen bien con su familia Mi nombre es Francisco Bueno, estoy aquí en la tabaquería y artesanías La Habana Que son nuestros giros principales, junto con mi esposa es un negocio familiar Pequeño que hemos mantenido por 21 años a la fecha Y pues quiero desearles una feliz navidad, un próspero año a todos los colimenses A todos nuestros con nacionales que nos visitan también Y pues decirles que no pierdan el optimismo Yo creo que la mayoría de mexicanos hemos pasado malas rachas, pero vienen las buenas Manuel Ceballos ¿A qué te dedicas? Tengo esta tienda de artesanías, a la venta de artesanías ¿Cuánto tiempo llevas trabajando así? Tengo 20 años más o menos ¿Alguien me dice que aquí allá estuvo la gente de Colima en nacionalidad en muchas fechas? Pues que se la pasen bien y que se propongan a bajarle a la violencia ¿Verdad? Que es mucho pedirle a los pobres de Colima Pero ojalá las mamás pongan más atención por los niños, por sus hijos Para empezar a controlar esto ¿Verdad? Y a los políticos que roben menos, los cabrones, los queman Mi nombre es Román Méndez Mendoza, alias El Pajarito Tengo 28 años trabajando, vendiendo ceviche, cuerito, camarón y pulpo De parte de este vendedor ambulante Les deseo feliz navidad y próspero año nuevo Mi nombre es Antonio Ponce de León, Valencia Bueno, soy comerciante Desde hace 50 años Vendo vinos en general Y algunos en especial Mi ramo es totalmente vinos finos, distinguidos y de calidad Como mensaje que realmente la gente esté contenta Que esté con salud Que este 24 Los problemas sean mínimos Aunque son muy grandes por la situación que impera Pero que la gente trate de De olvidarlos Y de pasársela lo mejor posible Hola, mi nombre es Monce Mi nombre es Poli Hola, mi nombre es Nayeli Renato Él es Renato Hola, mi nombre es Cintia Hola, mi nombre es Siria Y trabajamos para Telcel Y nosotros les deseamos ¡Feliz Navidad! Y bueno amigos, estos fueron los mensajes navideños De nuestros amigos locatarios de la zona centro de Colima Espero hayan sido de su agrado Mi nombre es Cristian Barragán Y en nombre de i.com Les deseamos una muy feliz navidad Y bueno, nos vemos en el próximo sondeo ¡Bye!